hemos visto en los últimos días titulares todos los días retomando retomando de una manera perversa la investigación acerca del terrible asesinato el terrible hecho terrorista que acabó con la vida de un insigne venezolano y un valiente fiscal como fue danilo anderson denuncio ante el país una vez más la pretensión y estoy seguro que esa pretensión viene alentada por los mismos que mandaron a matar al valiente fiscal danilo anderson así que desde aquí aprovecho para apoyar como jefe de estado a la institucionalidad y pedir apoyo a la fiscalía general de la república al ex fiscal general doctor isaías rodríguez ahora incorporado como con juez al tribunal supremo de justicia fortalezcamos las instituciones no podrán debilitar la moral de nuestra nueva institucionalidad